les doy las gracias por estar otra vez aquí en mi canal con otra receta más en esta ocasión voy a hacer un arroz coreano y aquí tengo una taza de arroz ya cocido también tengo 6 huevos y estos son los ingredientes que voy a usar también pique 6 ajos una zanahoria bien picada finamente picada y también le voy a poner repollo picado media cucharada de pimienta y una cucharada de sal es una receta muy fácil y muy buena ahora en el sartén ya con el aceite ya caliente voy a poner los 6 huevos a cocinar después lo que hacemos es revolverlo para ponerle los demás ingredientes ahora lo que voy a hacer es picar bien los huevos a poderle agregar el arroz a esta receta también le pueden agregar camarones al gusto de la persona ahora lo que voy a hacer es agregar el arroz ahora ya le voy a agregar los demás ingredientes vamos a agregar la sal la pimienta los ajos y el repollo esto se tiene que revolver muy bien para que todos los ingredientes queden con el arroz y con los huevos miren este arroz ya está como les dije una receta que se hace muy rápido y una comida muy buena una forma diferente de hacer arroz y ahora lo que vamos a hacer es servirlo en un plato ahora vamos a poner este tazón en el plato y ahora lo que hago es ponerle salsa de soya y al gusto del cliente y al gusto del cliente el gusto del de la persona también le pongo chile le voy a poner tantita salsa de soya le puse dos bolsitas de salsa de soya son de estas y esto fue todo lo de la receta espero les haya gustado y no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye